La noticia en Guatemala presenta Elevador Chapín Con menos 30 puntos Hundido en la fregada El Tribunal Electoral y los Diputados aseguran que con el nuevo proyecto de ley electoral Los Diputados electos serán capaces, idóneos y honrados Seguro vendrán de Marte Con menos 10 puntos Abajo en el sótano Álvaro Mayorga, representante de Conaza Dijo que aceptó darle mordida a Sinibaldi para que la constructora no fuera la quiebra Pues el Estado le debía casi 70 millones de quetzales Con cero Ni chicha Ni limonada El Ejecutivo no pedirá prórroga del estado de sitio en Ixchihuán y Tajumulco Afirmando que ya recuperó la gobernabilidad Ojalá que en una zona de tanto conflicto Eso sea cierto Con más 10 puntos Arribita buena onda La Dirección General de Aeronáutica Civil y la Superintendencia de Bancos Firmaron un acuerdo para poner en el aeropuerto Una oficina de la IBE que controle el lavado de dinero Allá en la cumbre En lo máximo con 30 puntos Los médicos de los hospitales nacionales pidieron salarios justos y estabilidad laboral Una base salarial de 1.700 quetzales es ofensiva y afecta las prestaciones, incluyendo el bono 14 La noticia en Guatemala presentó Elevador Chapin